Con Dios al amanecer en este maravilloso día en el que podemos contemplar las maravillas que Dios nos concede a cada instante. Celebramos hoy el día de San Pío de Piel Trescina, sacerdote que supo afrontar con humildad, con sencillez, con amor, con confianza en Dios, todas las adversidades. Y hoy es ejemplo para la humanidad, ejemplo de perseverancia, de paciencia en la adversidad. Un día en que estaba él solo haciendo oración y los discípulos se encontraban junto a él, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas, que ha vuelto a la vida. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién piensan que soy? Tú eres el Mesías. A nadie deben decir esto. El Hijo del Hombre sufrirá mucho y será rechazado. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. El Evangelio nos muestra a Jesús en oración, está solo. Y es la soledad del encuentro personal con Dios Padre. Y luego hace referencia de que le acompañaban sus discípulos. Podemos estar en medio de muchas personas y en nuestro interior está esa oración profunda con Dios. Él me habla, yo lo escucho. Yo le hablo y Él me escucha. Y viene la pregunta de Jesús, ¿Quién dice la gente que soy yo? Vienen diferentes respuestas de parte de los discípulos. Y viene ahora el interrogante para nosotros, porque la palabra de Dios llega y debemos actualizarla. En ese tiempo dijo a los discípulos, ¿Qué nos dice a nosotros hoy? La pregunta es, ¿Quién digo yo que es Jesús para mí? Desde mi experiencia puedo decir que Jesús es ese ser humano divino que me muestra el sendero a seguir. Una persona que no fue conforme ante tanta maldad que encontramos a nuestro paso. Una persona que supo decirle a las personas corruptas, a quienes hacían el mal, a quienes destruían, a quienes oprimían. Supo decirle las cosas, pero también lo dijo a través de su vida. En esa cercanía, en ese amor profundo que tuvo para con las mujeres, en ese respeto. Porque fueron sus discípulas primeras, las que estaban siempre con Él. Fueron esas discípulas las que estuvieron fieles hasta la cruz. Jesús para mí es ese ejemplo a seguir cada día, que es un ejemplo y es un modelo, un modelo no acabado, que se debe presentar a la humanidad hoy, como también se les debe presentar y motivarlos a seguir estos pasos. Luego Pedro le dice, eres el Cristo de Dios, o sea, el Mesías. Y en ese momento les dice que no lo digan, porque la esperanza de ellos era el Mesías que acabara, tal vez por la violencia, la maldad de quienes estaban dominando de una manera tan injusta en ese lugar. Y Jesús nos pide hoy la no violencia, el dar siempre la otra mejilla. Y no es, me hizo, me pego acá, pégame acá. No, es devolver el bien por el mal que he recibido muchas veces. Que aprendamos a vivir desde ese amor, desde esa cercanía, desde ese encuentro, y desde ese darnos las manos siempre en avanzar hacia el encuentro definitivo con Jesús. Un feliz día para todos.